¡Alzán es la oposición! ¡Y atestas oposición! ¡No es la solución! ¡No me vengan a la animación! ¡Alzán es la oposición! ¡Y atestas oposición! ¡No es la solución! ¡No se ponen a la mano! ¡No se ponen a la mañana! ¡Cápin, Jarina! ¡Alto a ver! ¡No se ponen a la mañana! Los que hicimos, nos quedan y cada pintorina al carrer. Los que hicimos, nos quedan. Iseta, viví, trabaja a pintorín. Iseta, viví, trabaja a pintorín. Iseta, viví, trabaja a pintorín. La pintorina al carrer, los que hicimos, nos quedan. La pintorina al carrer, los que hicimos, nos quedan. La pintorina al carrer, los que hicimos, nos quedan. La pintorina al carrer, los que hicimos, nos quedan. La pintorina al carrer, los que hicimos, nos quedan. La pintorina al carrer, los que hicimos.